Todo nace de una composición del maestro Willy Calderón Él llega con la propuesta donde, primero donde un colega nuestro, otro músico que enseguida dijo No, esta canción tiene que ser para Chequeré, se la presentan a nuestro manager, la comparten y pues todos estuvimos totalmente de acuerdo Esta canción es una fusión de un chandé con folclore Ahí podemos apreciar una parte en la que se hace bastante énfasis en la flauta de millo Entonces se hace algo bastante tradicional Y bueno, no, esto pues tiene un tomo, un aire así bastante carnavalero Bastante lo que nos mostraba el maravilloso yo del rollo Y bueno, aquí estamos, se ando fuerte Va a ser un hit porque si te das cuenta la mayoría de las canciones que trae carnaval Que dice cualquier otro tipo de letra así, recochero Hablan de personajes como la marimonda, como el congo, como el torito, como el garabato Si me entiendes, y nunca se había resaltado este personaje como lo es la Puloy La Puloy va hasta el miércoles, de ahí en adelante ya empezamos con otro tipo de Pues seguimos la misma línea porque Chequeré siempre va a estar en lo tropical Rescatando lo nuestro Entonces se vienen cositas nuevas, se vienen grandes proyectos Y bueno, como mencionamos previamente Estaremos ahí en el festival de orquesta Dando lo mejor de nosotros Peleando por el octavo congo de oro Hola que tal a todos los amigos de Hora 724 Yo soy George Yo soy Gerard Y nosotros somos Chequeré Trayéndole todo el volumen que viene de la Puloy para estos carnavales Y lo disfruten porque así es como es Con Chequeré Que volumen, ay que volumen Que volumen, ay que volumen Que volumen el que tiene la Puloy Ay cuanto diera yo por besar su morrocoi Ay cuanto diera yo por besar su morrocoi ¡Epa!